ponte cómodo porque en este vídeo vengo a mostrarte un router que cuenta con buenas prestaciones un excelente precio y vas a poder conectar hasta 35 dispositivos al mismo tiempo así que vamos con este vídeo la verdad es que el diseño a mí me agrada muchísimo porque fíjate viene con toda esta rejilla para que ventile bien la disipación del calor y que el router se mantenga súper refrigerado míralo acá mira mira las antenas se guardan súper fácil mira así así y así este es el modelo raw space ax 1800 mira cuatro antenas para que tenga una conexión súper estable mira de esta forma y en la parte de atrás tenemos de la entrada para el internet y tenemos cuatro puertos eternes por si tú quieres conectar dispositivo de manera alámbrico pues tú viene y lo pones acá de manera alámbrico también tenemos una entrada usb 3.0 en caso de que quieras tener que ser yo un disco nice un disco en la casa donde tú puedes manejar todos los archivos película música a través del router pues tú lo conecta por la entrada usb y todos los aparatos que estén conectados vía wifi van a tener acceso a esos archivos mira la verdad es que diseño a mí me gusta porque mira cómo se despliegan las antenas o en caso de que quieran tener las antenas de esta forma mira simplemente las guardas y listo pero yo te recomiendo que si tú lo vas a usar mantén las antenas de esta forma mira así estamos delante de que viene con dos bandas viene una banda 2.4 que corre a 600 megabits por segundo y viene la banda 5g que la que a mí me gusta que corre en velocidades de 1200 megabits por segundo capacidad máxima para dispositivos entre 25 a 35 dispositivos también soporta ipv6 y como dije hace un rato tenemos usb 3.0 en la parte de atrás también tenemos un botón este botón es para sincronizarlo con por ejemplo si tú te compras este router y la señal no llega bien a una habitación pues tú lo que hace es que compras un accesorio que vende roe space por separado que de hecho hace un tiempo que yo trabajé ese accesorio que vendría siendo como un access point en el cual tú lo conectas a través de un toma de la toma de corriente de tu casa cualquier toma de corriente y esto se sincroniza perfectamente bien con tu router tan sencillo como personal presionar este botón aquí atrás lo presionan el botón que se llama wps le das un toque a este botón luego vas al access point le da otro toque y él solo se sincroniza y así vas a tener señal en caso de que tú vivas en una casa muy grande porque este router de por sí cuenta con un buen alcance estas antenas tienen todas estas antenas y cuentan con un muy buen alcance pero en caso de que te quedes corto por señal en una habitación o si vives en dos niveles pues tú colocas un access point en cada nivel y así vas a tener señal en toda tu casa en cuanto a configurarlo es muy fácil esto es simplemente tú vas a tu pc lo conectas a través de uno de los puertos y externes y allí tú vas abre una página web pone el ip 192 168.1.1 y listo a través de ahí vas a poder hacer todas las configuraciones de hecho fíjate que te estoy presentando imágenes donde yo lo configure y es muy sencillo puedes colocar la clave que tú quieras puedes ponerle el nombre al acá a cada red por ejemplo a la red 2.4 puedes ponerle un nombre a la red 5 g puedes ponerle otro nombre también me gusta que puedes ponerle un nombre y ponerle la clave que tú quieras también me gusta que viene con parental control para parental control esto es para si por ejemplo tú quieres bloquear ciertas páginas o quieres bloquear dispositivo dentro de tu casa tú dices bueno tal dispositivo yo no quiero que tenga internet pues entonces tú agarra ese dispositivo a través del parental control que tiene pues tú bloqueas el dispositivo también páginas específicas si tú no quieres el caso que tú tengas hijos y tú no quieres que tus hijos accedan a una página x pues a través de la de la internet de la interfaz de este router pues tú vas y ahí bloquea la página que a ti se te pegue la gana o sea que me encanta también lo fácil que tú puedes configurar esto lo fácil que puedes también en caso de que quieras activar la red para invitado puedes hacerlo o sea tiene una red para invitado en el cual tú colocas una clave genérica un usuario genérico y si una persona va a visitarte pues tú no te ves en la necesidad de compartir tu clave sino tú lo que haces es que le da la clave de invitado y le da a que se conecte a la red de invitado también me gusta que viene con estas dos bandas la 2.4 y la 2.5 porque digo esto porque hay muchos dispositivos que necesitan obligatoriamente para las bandas 2.4 de hecho yo tengo luces estas luces inteligentes y para yo poder sincronizar la necesito las bandas 2.4 yo tengo una luz que ya tienen un tiempo y esa luz necesitan la banda 2.4 porque si decido a sincronizarla con la banda 5 no lo reconoce así que me gusta porque este router aparte de que viene con un diseño súper agradable un diseño que se ve muy bien es muy fácil de tu configurarlo muy fácil de tu instalarlo y esto de tu colocar las claves y todo esto mira aquí es parte aquí está la clave genérica y el usuario genérico cuando tú por ejemplo vas a tu pc y colocas la dirección ip 192 98.1 los que están acostumbrados a configurar router saben de que yo estoy hablando que esto es muy sencillo y trae una clave genérica que tú la pones que después que tú lo configura obviamente pues tú le pones la clave que tú quieras y le cambia el usuario de administrador que tú quieras así nadie más va a tener acceso a tu router si no tú lo vas a tener a la hora de tú estar viendo una película en 4k pues no se va a frizar sea la película se te va a soportar porque al tener esta potencia pues la película se va a ver bien no se va a frizar que en muchos casos estos routers de los routers pasados tú sabes que si tú deseabas ver una película en resolución de 4k de manera inalámbrica en una tablet un televisor pues no te daba la fuerza porque necesitan mucha velocidad ahora con el tema de que las imágenes vienen codificada y es hasta más fácil de tu poder reproducir contenido que pesen mucho porque hay code codes que ahora una película en 4k puede reproducirla sin mayor problema porque la imagen ya no viene como antes que la imagen venía en bruto que una sola película pesaba un montón de gigas pisaba 8 10 20 50 gigas inclusive si tú querías verla en calidad blu-ray ya eso no existe y ahora con los nuevos codificadores pues tú le tumba muchísimo a la película no pierde calidad casi deja su misma calidad sin embargo con un router como este y un router vas a poder reproducirla y no se va a fijar tema importante hay muchos factores que cuentan por ejemplo si la señal está buena donde tú quieres reproducir esos contenidos que pesan mucho pues obviamente ahí el router va a estar bien pero si tú estás muy lejos y no alcanzas a tener buena señal pues puede hacer que se frise no muchos factores incluye también el tema de la interferencia si tú tienes muchos aparatos electrónicos a veces tú dices por qué mi router falla qué está pasando si es un router de última generación a veces que tú tienes interferencia dentro de tu casa con otro equipo que sea inalámbrico y tú tienes una interferencia y no te das cuenta o sea que muchas veces hay factores que influyen en él para que tú tengas por ejemplo una buena conexión por ejemplo que tú decidas bueno me voy a llevar del presente este y me voy a pillar uno me voy a ordenar un router de esto te recomiendo que todos los equipos que tú vayas a conectar hazlo por la banda 5 para que disfrute de toda la velocidad que te brinde tu internet pues te recomiendo que vayas por la banda 5 la 2.4 usa la de ser necesario para conectar un dispositivo x pero la la mayoría de dispositivos de última generación soportan wifi 6 y 5 y éste lo tiene o sea que tú vete siempre por esa por la más fuerte y la 2.4 activa la pero activa la porque tiene la opción inclusive de desactivar la banda 2.4 que quiere poder decir ok como la banda 2.4 yo no la uso para la desactivo a través de la configuración y de la página puedes hacerlo pero si tú quieres tenerla por si en que se yo un momento quieres configurar un aparato de que sea un poquito antiguo y tú quieras que se vaya por la banda 2.4 pues lo haces pero recomiendo que lo que tú quieras que vaya en velocidad es buena y que no haya problema de latencia y que se frise pues conéctalo por la banda 5g y si es 6g te va a agarrar toda la talción por ejemplo wifi 6 perdón te va a agarrar toda la velocidad que tenga ese dispositivo porque recuerda que aunque el router es wifi 6 el dispositivo tiene que serlo también tiene que venir con esas bandas y de esta manera tú vas a tener más fluidez a la hora de reproducir cualquier contenido que requiera una potencia a nivel inalámbrico la velocidad inalámbrica en banda 5g te brinda 1200 megabits por segundo y en banda inalámbrica con 2.4 gigahertz te brinda 600 megabits por segundo de velocidad eso es para los equipos que tú conectes en tu casa de manera inalámbrica eso no tiene que ver con la velocidad de tu internet no esa es la velocidad que tú tienes acá para distribuirla en todos los equipos que están dentro de tu casa un equipo súper agradable un buen diseño un buen precio que lo que a mí me gustó mucho el precio porque no tienes que dar tanto dinero sin embargo puedes disfrutar de un producto y que viene con características buenas sin necesidad de tener que gastar mucho dinero y cualquier cosita cualquier detallito que quizás tú puedas encontrarle creo que por 100 dólares no se puede pedir más pero ya sabes en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide si lo compras y no lo compras mi recomendación final es que si te compras este cómprate el access point el access point que también voy a dejarte un enlace aquí en la descripción para que en caso de que tú necesites tener wifi en el patio o wifi en una habitación que no llegue tenga ahí ese respaldo puede ser un access point de la misma marca o de otra marca el que tú quieras pero me imagino que si lo compras de ello es barato y también te va se va a sincronizar súper fácil con tan solo así que si eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega